Muy buenas a todos, espero que estén bien, espero que estén re chido porque estamos en un nuevo vídeo de kiwiland y estamos, bueno, lo primero de todo es que estoy un poco desnudo pero no pasa nada que tengo la armadura de hierro, sí, bueno, la casa que mostré en el primer capítulo ya está terminada pero, y eso que hay al fondo que es, bueno, se ve, espérate, 12 segundos después ahí se ve, bueno, un poco cortado pero por lo menos se ve, estamos en un nuevo vídeo de kiwiland como he dicho y estoy sentado en mi embarcadero y bueno, ya sabéis que esto era la casa provisional pero al final esto va a ser la casa de verano, la casita de verano como digo yo y básicamente pues eso, lo que he dicho, esta es la zona de pescar y esta es el embarcadero o sea, donde están los botes y bueno, más o menos la casa ha quedado tal que así o sea, con la cama, con los cofres y bueno, los cofrecitos que están vacíos porque lo que habéis visto al fondo, lo que estáis viendo ahí es la nueva casa que ya más o menos la tengo terminada pero en este vídeo la terminaré o no, no lo sé porque, no sé, alguna vez no lo hago así que voy a ponerme el F1 uy, qué gracioso, madre mía ahí, perfecto para que se vea el mapa y el chat que hay gente, no tanta como el primer día así que bueno, han pasado solo tres semanas o dos del lanzamiento y ha cambiado mucho de las cosas o sea, ahí hay un nuevo edificio, ahí hay una especie de isla en plan Skyworks aquí había una mina, bueno, le han puesto una entrada aquí pero han puesto vegetación y le han quedado bastante bonito, le han puesto un acceso o sea, un caminito para acceder a todas las casas así que hoy vamos a visitar todas las casas y para terminar, vamos a terminar la casa vamos a terminar la casa nueva, la casa que tenía pensado la que os mostré en el primer vídeo lo que voy a hacerme es, a lo mejor voy a mostrar en pantalla la casa que voy a hacer, que es la que hice en ese vídeo de Martina que por cierto, el nombre de la casa se llama Flesh House que se ubica en Suiza y una curiosidad que bueno, aparte de que la verdad es bastante sueño y una arquitectura moderna es que lo vi en un comentario de esos que aparecen en la 2 o sea, que es un programa de radio televisión española o sea, es de España o si sois latinos o bueno o no sabéis nada de España pues eso es un programa de televisión o bueno, un programa, un canal de televisión y que emiten, la mayoría de veces programas de documental bueno, la mayoría de veces de documental pero también emiten otras cosas también, como lo he hecho en... uy lo he hecho en... en Karm... uy, Karmala como yo si estuviera en Karmala o en Tortillaland como en Fomulan tengo el Boomerang que eso lo utilizaba mucho Horvath aunque él tenía el modo explosivo este Horvath chao tío eh, bro porque... ¿no pueden estar quietos? yo no te han matado ¿dónde estás? sí, Horvath me acaba de matar ¿dónde estás? que no sé cómo encontró ese libro seguramente hay una misión que hablando de misiones pronto se vendrán misiones y claro también haré vídeos sin más dilación vamos a mostrar todas las casas de... del servidor no solo aquí de mi pueblo de Indianapolis sino también de Suzuka y de Monza así que ¡vamos allá! bueno lo primero de todo es la casa del principio lo que vimos vamos o sea al principio del vídeo cuando entramos a Indianapolis ¿qué es esta casa? esta es la casa de eh... Blamu y bueno básicamente que con su permiso voy a abrir la casa a ver la casa hola lorito ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿pipi? bueno tiene su camita no voy a abrir los cofres solo enseñar un poquito la casa ¿vale? eh... tiene su... sus armarios sus barriles todo bien eh... muy bonita la casa la verdad la verdad todo hecho de madera está bastante guay está estructurada está ingeniosa está curiosa y esto será un dormitorio ¿no? vale ese es otro dormitorio bueno eh... no sé hay dos dormitorios porque aquí hay otra cama y aquí es yo creo que el acceso a la huerta o no pero bueno tiene su propia granja su propio caballo eh... tiene una especie de plantación o sea aparte del huerto tiene su propia plantación esto creo que son higos esto son almendras esto son cocos esto es patatas creo no no son patatas como van a crecer del... de los árboles estos son naranjas plátanos y estos son higos bueno que bueno ya sabes vale que están reformando el servidor o algo así esta casa no sé de quién es no sé de quién es no me acuerdo de quién es ni lo sé uy bueno en vez de entrar por la puerta hay de entrar por la valla esto no sé que va a ser una estructura bastante historia pero vamos esta estructura va a ser gigantesca uy ya es de noche y menos mal que tengo la mochila amigui si diréis tendréis tendrá el mismo bug o sea va a aparecer de nuevo el bug del primer capítulo pues no amigos porque bueno aparte voy a dormir por aquí vale aquí a dormir y bueno ya no me aparece el bug porque yo creo que es un truco un truco del mod que ya no me se buguea esta es la casa o especie de casa de David Pino está conectado el único que está conectado del pueblo del árbol soy yo y bueno con su permiso voy a ver la casa no está nada mal esta no la he visto dentro una hoguera no sé un especie del lago torvas horno oh una caja de música ya 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 bueno ah la ha hecho como chimenea hostia que ingenioso bueno esto es un dormitorio una especie de escalera extraña esto será una especie de terrazo o algo así tiene otro piso esto para flacas horares o algo así que tiene una especie de otra escalera a lo mejor es no sé qué estructura esta y bueno y está al lado del volcán de la palma perdón perdón sí he ido bastante lejos si esto ha sido culpa del volcán porque esto estaba lleno de árboles y han ido rezando o sea joder Minecraft se ha vuelto tan realista de verdad vamos a ver la granja bueno sus trigo sus patatitas bueno ya estáis viendo otra casa bueno otra casa no es o sea es es una fucking moraya parece que estamos en Baku sí parece que esto es Baku este es un castillo que creo que lo ha hecho Carlitos se llama Carlitos a lo mejor aparece su nombre completo ahí y ahí está la puerta ok soy muy detallista en esas cosas no sé por qué y bueno ábrete sésamo ábrete sésamo uy no se abre ábrete sésamo que te abras pues no puedo abrirla hola alguien me puede abrir pero solo hacer ese salto ah mira se ha abierto gracias vale tiene eso fuerte se puede subir con esta escalerita está bastante bien una torrecita normalita está bastante bien nada esto es una entrada tiene dos plantas Me parece guay Se ven Unas fantásticas vistas Bueno, básicamente todo es así Bueno, vamos a ir bajando Me mato Bueno, tenemos Y Tenemos vacas Tiene vacas Ovejas y un cerdito Esto creo que es su casa Yo que sé Uy, un bloque, no sé si sea bloque trampa Así que no me acerco Esto es un Otro establo, es un establo, literalmente ¡Ay, mira! ¡Qué mono! Esto no lo sabía Puedes poner la gallina como si fuera un gallinero ¡Uy, qué guapo! Mira, mira, mira ¡Qué chulo, eh! El gallinero Esto guapo Anda, pobre gallina Pobre gallina Están ahí amontonadas Pobrecitas Uy, una cabeza de esqueleto Aquí no se puede entrar Ni quiero entrar No quiero Ni tampoco aquí Aunque es un grave Pero Esta Ah, no ha visto No habéis visto De quién es la casa Este es de El T-Spirit Y de O sea El que habéis visto En el primer capítulo Que es Loveheart Yo creo Que se llama Lovelord Lovelord Que visteis al principio O sea Al principio del capítulo Eso es una casa medio rara O sea Es una casa medio hacer Ah, vale Es la casa de Lovelord ¿No? Esta es la parcela de Lovelord Claro, porque esto es su parcela Cuando lo habéis visto De que está Ahí con el horno Vale, muy bien 27 Y vamos a subir arriba Vamos a ver Cómo es la isla Vale Están ahí haciendo cosas En el monstruo No, 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 por qué Pero bueno Por poco veía mi muerte A ver Vale Esto es Una Pero Lo más interesante Es aquí Que es Ni más Ni menos Ahí Un Portal Al Nether Como es Aunque no está activado Cuando lo activen Lo ponen aquí Seguramente será Colectivo Yo que sé Pero está bastante guapo Tiene un templo O sea Una especie de templo Que está bastante chulo Así que Guay Guay del Paraguay Mira Veis otra casa Que ahora lo desearé Y creo que allí Hay otro Bueno Una casa Un intento de casa Porque No hay una construcción Ahí Así que Vamos A suicidarnos You are dead Not big surprise Al aguapato Vale Esta es La casa De Creo que es La casa De Giuliano Creo que es La casa De Giuliano Porque la de allá Yo creo que es De Martini Uy Una piscina Esto es raro O es un estanque Yo que sé Y también Veo que sobra Abre Tierra A ver Tiene una especie De Cosas secretas O es la primera planta Creo Tenemos otra planta Una mesa de encantamiento Igual Sería Bueno No he visto el cartel Pero aquí Si puede cartel Que esto es Una especie De casa O Casa del herido O casa transparente De Martini 799 Esto es una mina Porque yo creo que Ah que es una casa También A ver Ah que es una casa La casa es una mina Hostia Que guapo Y esto es un Es pizarra ¿No? Esto sería la mina ¿No? O yo que sé Hostia La Joder Una casa subterránea Es una muy buena idea Tiene su Rejilla de XP Hostia Que guapo ¿No? Coño No sabía Que coge La experiencia A ver A ver Hostia Que chulo Pero Si me ha cogido Un poco de experiencia Bueno Algo es algo Bueno Le he dado Le he dado Mi experiencia A Martín Bueno Vamos a Te puedes quitar Calamardo Vamos a Mi antigua casa Bueno En verano es antigua Ahora es una casa de verano Así que Nada Bueno Es un poco excusa Bueno Han hecho un acceso A esta casa Que estaba enfrente mía Que es la casa de La madre de Immanuel Jiji La casa de La madre de Immanuel Bueno Esta es la propiedad mía Pero Vamos a A estas dos casas Bueno En principio Vamos al del final Que tiene un puentecito Bastante guay Está bastante Chulito Chiquillo Está bastante bien Un puentecito de madera Que queda bastante bien Así que Bueno Y bueno Esta casa Es de Deportman Sí Como he dicho Deportman Y bueno La casa Está bastante bien Tiene Su propia mina Esto es una mina A ver Tiene su propia mina Esto creo que es una cocina Una puerta Bueno La piscina Es mejorable Esto es una especie de terraza Muy bonito Esto es un dormitorio Y ya está Es todo Bueno Espérate No he visto esto Creo que es Aquí tiene Las cosas interesantes Como el indexer este Para agrupar Materiales A lo mejor lo utilizo O no O sea Depende Yo creo que no lo voy a utilizar Vale Y la última casa Que bueno Es visible O bueno Al cual hay otras casas Yo que sé En fin Esta es la casa Que está al lado Que en verdad Está llena de bichos No sé por qué Es llena de bichos O que está mal hecho No sé Y es Broz No sé quién es Broz Porque apenas le veo Así que nada Esta es la casa De kids Broz Y bueno Una casa Que creo que otra vida Tiene que hacer Yo creo Tiene Esto será el dormitorio Creo Uy Pequeño Lagueo Una oveja Adentro Ok Yo creo que no hay nada más Una escalera No sé por qué Lo tiene tapado Seguramente es una mina Pero no lo voy a destapar Por si acaso Y vamos a la joya De la corona Mi casa La joya De la corona O sea Increíble ¿Qué es eso? Lo de la torre Mi casa es la mejor Y bueno Como veis Propiedad de Jonas001 Con el nickname Que tengo Que es Volpillo de Fox El busancillo En el botón Y bueno Tiene su propio Garaje 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 El garaje La puerta Y bueno Tiene Bueno Su propio timbre Está bastante chulo Esta es la entrada Bueno En realidad Si tengo que poner Las luces Y esas cosas Aquí habrá Aquí habrá Una terraza Está muy chulo Estas puertas Están bastante chulas Esto es un acceso Al garaje Está bastante chulo Ese acceso Al garaje Este sería Mi dormitorio Aquí ya pondré Un ordenador Y esas cosas Está bastante chulo Y encima Tiene Buenas vistas A la casa De la madre Y Manuel Jiji Juego la pista Así puede ver La madre Y Manuel Todas las veces Que quiera Pero la mejor vista Como no Es la vista Y la terraza Muy chula Bastante chula La terraza Aunque bueno Aquí puede ser Para que te puede suicidar Pero bueno Pero está bastante chulo Tiene Hostia Que vistas Se ve La casa de verano Se ve La torre Se ve La isla Se ve La casa De 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 Formar Se ve La casa Se ve El castillo Se ve Todo Se ve Hasta la casa Bueno Hasta al lado La casa De Y bueno Como veis Hay un espacio Bien Aquí Aquí colocaré O una pista Tiene Aunque a lo mejor Un Un Campo De Fútbol No sé Pero Mi idea Es hacer Un campo Y bueno Como no Esto va a ser El garaje Esto es El almacén Aunque esto Va a ser Un poco taller Porque voy a poner Las cosas De los coches Aquí Nosotros Más o menos La haré Como si fuera Un trastero Aunque Esto Aunque no tenga Ascensor Ya que no tengo Muchas Enderpearls Una Esa es Un auténtico Almacén Esto es Un auténtico Almacén Y bueno Tenemos Piedra Cristal Madera Tierra Todavía Incasificado Armas Herramientas Comida Carbón Y minerales Tierra Tierra Más o menos Tierra 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 Gracias por ver el video.